Dicen que en San Cristóbal Norte de Desamparados hay un matrimonio muy popular. A pesar de su juventud, ellos son reconocidos como los artistas de las carretas y los yugos. Su trabajo les ha permitido darse a conocer en todo el país y dejar muy en alto a su querido pueblo. Así empieza el Día de Acoberto. Su reto, darle vida a estas maderas, transformarlas y convertirlas en elementos tradicionales de la cultura de los bolleros. Más de una vez nos han preguntado que si venimos de Sarchí, Puriscal y le decimos que no, que somos de San Cristóbal Norte o San Santos. Y la gente se admira a ver que en esta zona también se está produciendo este tipo de trabajos. ¿Quién dio el primer paso cuando se casaron hace 13 años y comenzar algo que inclusive podrían decir algo alocado aquí en esta zona? Sí, claro, por lo que le decía, yo lo traigo por la tradición de lo que son los yugos y ya empezamos los dos y yo empecé a hacer los yugos y yo le dije a mi esposa que tiene habilidad para dibujar. Si usted los dibuja, yo los hago con mucho gusto y ella me está bien, vámonos. Mientras tanto, su esposa llena de colores con sus diseños, las ruedas, las carretas y los yugos elaborados por su marido. Aquí, en el patio de su casa, en San Cristóbal Norte de Desamparados, pasan largas horas. Cuentan que ya son 13 años de trabajar juntos desde que se casaron. La dificultad es diferente porque a la hora de trabajarlo pequeñito, ya se puede decir que es más fácil. Cuando en una carreta, sí, el dibujo es más difícil, lleva más detalle, más trabajo, más colores, más dibujo. Los diseños son totalmente originales, que es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Sí, claro, son originales. Yo paso todo el tiempo pensando que dibujo puedo ser diferente y todo. Eso es un tipo de esmalte. Me cuenta usted que a veces una carreta tarda un mes. Sí, un mes. Un mes porque, como le digo, es tanto el dibujo, tanta pintura, que hay que hacerlo con mucha paciencia. Al mes hacen en promedio 20 yugos y 6 carretas de todos los tamaños. Tardan desde las 4 horas con un yugo pequeño hasta los 2 meses elaborando una carreta como esta. Los precios varían y alcanzan hasta los 2 millones y medio de colones. La madera tiene muchas cualidades. Tiene que ser una madera que no tuerza, que no raje y que no sea muy pesada porque es para paraguay, es para trabajo, ¿verdad? Muchas veces le meten a uno maderas que quedan como así, ¿verdad? Que es muy verde y, claro, muy bonito se ve la carretita o etcétera, pero después no le dura a uno nada. No le duraría nada por el tipo de madera, por eso hay que seleccionar las de... Cuéntanos un poco de esta. Esta madera se llama Jucó. Esta la traen de la zona de Los Santos, de San Marcos. Esta madera es especial para yugos. Es una madera muy, muy resistente, como le digo, no tuerce, no raja, el hilo se ha enredado que es muy importante para un yugo. Es una cualidad muy, muy importante. ¿Y para las carretas usa ira, me dijo usted? Para las carretas estamos usando ahora lo que es el corteza y algún tipo de ira. ¿Y esta qué es? Esta madera es ira, esto es un ira, esto es un ira rosa que llamamos, aquí vemos un corte ya, aquí se pueden sacar los tablones para luego ponerse a piso la carreta, con puertas de la carreta. Pero también en estos yugos usted tiene parte de la historia de su familia y la tradición. Cuéntenos, este es su abuelito, por así decirlo. Estos yugos son mis tesoros, estos yugos yo no los cambio por nada, imagínense, William, que este yugo lo hizo el abuelo mío, él tiene 43 años de muerto y cuenta a mi papá que este yugo, cuando estaba nuevito, este yugo fue de unos 80, 80 años. ¿Este otro? Este yugo es de mi papá, es más reciente, pero este yugo aquí se ve el desgaste que tuvo con el trabajo, con la carreta, el timón, todo, este yugo anda unos 30, 40 años. ¿Y cuando comenzaba su papá? Cuando comenzaba mi papá a dibujar, aquí podemos ver los dibujos que él hacía, este yugo anda alrededor de unos 50 años. Es el matrimonio de los yugos y carretas de San Cristóbal Norte de Desamparados, que con su trabajo llenan de colorido y tradición a esta zona. Gracias. Gracias. Gracias.